Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Room Barceló, Gran Añejo. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Amigos, llegamos al último tramo de Cicerone en este especial de España que estamos realizando, pero en este caso es de Punta del Este porque también hay muchísimas novedades. Aprovechando también a presentarles y promoverles este hotel magnífico, Hotel del Lago, aquí justamente en las afueras de Punta del Este o en la entrada de Punta del Este. Depende desde donde usted venga, ¿no? Si viene de Montevideo, es como la entrada hacia Punta del Este. Y la verdad que de aquí en más uno tiene un balneario fenomenal. Este es un lugar que yo adoro. La verdad la pasamos muy bien también. Sí, la laguna además te permite, donde estamos grabando actualmente, te permite como disfrutar de una pequeña playa privada, que eso también es un encanto. Realmente estamos muy próximos a lo que es la zona de influencia de Punta del Este. Tenemos Solanas muy cerquita también, que está precioso y cada vez viene creciendo más. Realmente es un paraíso poder estar en este lugar. Otra de las cosas importantes que tiene Punta del Este, si bien obviamente estamos en plena temporada, es la cantidad de actividades, como bien decías, que están realizando diferentes empresarios, diferentes personas importantes también del rubro, del entorno. Como hoy lo es Remo Monseguro, que si bien asume para el nuevo gobierno una tarea, una responsabilidad en materia de turismo importante, delega de cierta manera esa responsabilidad en la educación, en la hotelería, la gastronomía, en lo que es el ITU en sí mismo, a sus hijos, que realmente vienen trabajando con él hace mucho tiempo. Bueno, donde también formo parte de cierta manera como docente de una materia y que realmente hace al que ver a la formación turística. Nosotros justamente nos valemos de ello, de promocionar el turismo, de viajar por el mundo y Uruguay viene trabajando fuerte. Sin duda, y hay un crecimiento turístico fenomenal de todo el país, tanto en lo profesional como en lo edilicio y en lo estructural, Franco. Y eso bien vale la pena siempre destacarlo porque, bueno, el mundo nos da una diversidad de opciones. Pero Uruguay es un país formidable que hay que seguir trabajando porque tiene mucho para crecer. Así que, bueno, nos vamos hacia el U. Ahí vamos. Bueno, estamos en un día de fiesta. Estamos en el U, aquí en Punta del Este, con un amigo, querido, empresario, actor político, creativo. Pero, ¿cuántas cosas, Remo? Muchas cosas. Y en este caso, cumpliendo una función nueva porque vas a ser el próximo viceministro de Turismo y tenés mucho para aportar. Y hoy es tu despedida del mundo empresarial. Sí, hoy es mi despedida fundamentalmente de Litu, el Politécnico de Montevideo, que nació hace 27 años, Diego. Fue un sueño que echamos a andar con Sergio Puglia, con María Yo, con José Luis Calderón. Y a lo largo de esos 27 años, te imaginás las generaciones, muchachos y chicas que pasaron por allí. Algunos de ellos y de ellas hoy están acá, son gerentes de hoteles. Uno de los gerentes comerciales de este mismo hotel, ese egresado de Litu, también en Montevideo. Prácticamente no hay hotel, no hay un gerente de Litu. Y eso a mí me da una gran satisfacción porque fue el proyecto más querido, el de toda mi vida. Por eso hoy para mí es un día muy emotivo. Me ha movilizado mucho todos estos días. Hoy me despido de Litu, después me despediré de los tres hoteles que asesoro, dirijo en Montevideo. Y después finalmente de la cámara hotelera al regreso de Fitur, que vamos ahora a España justamente a tratar de empezar a hacer los contactos para asumir con la mayor fuerza posible. Voy a hablar de política porque, en el buen sentido, lo que es la política turística del Uruguay, digo, con un proyecto de largo aliento, en donde nosotros, por ser canarios, tuvimos la gran oportunidad de trabajar naturalmente Canelones. Vos aportaste muchas cosas a ese proyecto. Yo tuve la oportunidad de sumar la marca País en ese momento. Y bueno, vos seguiste en esta carrera, yo seguí desde el otro lado viéndote. La verdad, para mí una satisfacción enorme. Sé que has consolidado muchas cosas, pero sé que tenés mucho para aportar. Y esto de desprenderse de las cosas más queridas, desprenderse de las empresas, desprenderse de los proyectos que hiciste, desprenderse del instituto que tanto ha dado, no debe ser una cosa sencilla. Tiene que haber mucho compromiso tuyo con el Uruguay. Mirá, Diego, es muy difícil porque el ITU, justamente, los tres directores fundadores junto conmigo ya se habían retirado. Quedaba yo junto a mis hijos, y Mariana D'Arda, y Tomás Bartesay, Alfredo Chegaray y Hernando Lardone, que son esos dos últimos los que van a aportar la experiencia ahora. No es fácil, porque realmente estaba teniendo una vida muy linda, en muchos sentidos, pero creo en mi país, quiero a mi país y creo en mi presidente. Y cuando me comprometió, no pude decir que no. No, realmente, y suena anécdota jocosa, pero yo hace un año y medio le había dicho, Luis, si ganás, lo único que te pido, no me pongas a trabajar. Y cuando me llamó, evidentemente él quería conformar un equipo como el que conformó, equilibrado. Muy interesante, aparte, ¿no? Muy interesante, con un hombre de acá, de la zona, como Germán Cardoso, un hombre que lleva el turismo en el ADN, porque mucha gente no lo tiene con eso, pero Germán nació en el medio del lugar turístico de mayor relevancia. ¿Cómo que hace 20 años se hacía política como Edil acá? Por supuesto, y quiero ser claro que ha reivindicado lo que tú nombraste, la creación de la marca Uruguay Natural, de lo cual yo también me recuerdo muy bien cuando fue, y eso es un logro que sé que te pertenece, porque luchaste muchísimo por imponer eso, felizmente los sucesivos ministerios la fueron ratificando, y no tengo duda que nosotros vamos a seguir. Pero además queremos darle sustento a la marca. Sin duda, digo, y estoy seguro que van a aportarle mucho. Remo, éxitos, digo, yo voy a estar desde donde toque estar, te podés imaginar, pero a esta altura, vos sabés que había dejado un poquito mi país, y ha resuelto que este año voy a hacer un cambio importante. Creo que voy a recorrer palmo a palmo, pueblo a pueblo, Cicerone va a estar en Uruguay y en todos lados. Me parece bien, porque has estado, como dicen los chilenos, patiperreando por todo el mundo. Cada vez que prendo el televisor te veo en un país distinto. Así que quizás te llegó la hora de explorar todas las bellezas que tenemos en Uruguay, que son muchas, y que todos los uruguayos debemos conocer. Así que a partir de ahora... Te voy a imitar, voy a mandar a Franco. Muy bien, que trabajen los hijos. Que los chicos trabajen. Me parece muy bien. Gracias, gracias Diego. Amigos, ahora sí hemos llegado al cierre, al término de una nueva edición de Cicerone, pero como siempre nos gusta recordarle la cantidad de viajes que tenemos programados para este 2020, que realmente son muchísimos. Como recuerden que tenemos entre dos y tres grupos acompañados, en donde pasamos por diferentes destinos de todas partes del mundo. Estaremos por la región, estaremos por el norte americano, nos vamos a Europa, el viejo continente, que tenemos varias salidas con diferentes opciones y circuitos. También vamos a estar yendo por Israel, que nos vamos por un grupo temático. Realmente un montón, padre. No, muchísimo. Y bueno, entonces vamos a estar también con Egipto, vamos a estar con Turquía, vamos a seguir la griega. O sea, tenemos como destinos programados, muchos de esos combinados, para que en un mismo viaje los pasajeros puedan ser como dos viajes en uno, ¿no? Nosotros siempre decimos, salir desde Uruguay es costoso, nos lleva muchísimas horas de aéreo y la verdad es que nosotros tenemos que tratar de optimizar los viajes. Y eso es lo que estamos haciendo en el Club de Viajes Franco. Así que ya saben, para eso también tenemos nuestras redes sociales. Ustedes pueden escribirnos, comunicarse y como siempre estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes que nos da su apoyo. Nos debemos a ustedes y por eso es que hacemos tanto trabajo, tanto esfuerzo y espero que lo estén disfrutando como nosotros. Muchas gracias, hasta el próximo fin de semana. Chau, 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 chau. Cicerone fue una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Room Barceló, gran añejo. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en